Las especies transgénicas son modificadas, digamos, sus genes, no están modificados naturalmente ni por radiación, sino que son extraídos, o sea, en la ingeniería genética los humanos somos una fregonería ahorita, o sea, te puedo decir que casi casi lo que voy a decir pues es como cosa de ciencia ficción, ¿no? Sí, como casi clonar gente acá. Pues el primer caso de la clonación fue con una oveja, ¿no? Fue una oveja, la oveja Dolly. ¿Cómo estuvo ahí el rollo también? Pues también, igual. ¿Fue parte de esta investigación? O sea, ¿dirías que es parte de la ingeniería genética? Sí, sí, la ingeniería genética. Fue en los noventas, ¿eh? No recuerdo en los noventas. ¡A la madre! Entonces ya se ha de poder hacer algo. ¿Desde cuándo? No manches, o sea, ¿no leíste el artículo de una niña clonada? Creo que fue en el 2010. No, no leí. En 2010 en China. Una niña clonada, pues. Pero recordemos que China es un país que no está tan metido como que en la ONU, ¿no? Es como que ahí, como que ahí. En vez de desobedecer las reglas, ¿no? Porque hay algo que se llama bioética. Y la bioética tiene prohibida la clonación de cualquier ser vivo, ¿no? Este, por eso es que la oveja Dolly fue, se hizo nomás para hacer cali. Sí. Así que fue el cali. Ah, sacamos una oveja de otra oveja, pum, somos una fregonería, clonamos. Desde entonces, el segundo día yo digo ya, pum, prohibida la clonación. La clonación. La bioética prohíbe la clonación. Sí, también adaptación. También el registro de todos los análisis que hacía Hitler con, bueno, el equipo de Hitler con la gente que tenía gemelos. Pues yo creo que también estaba en el récord, ¿no? De que, oye, pues. Si queremos a lo mejor clonar un ser humano algún día, pues está este registro de que, pues, no. O sea, no. ¿Cómo vamos a llegar a esa atrocidad? Sí, sí, sí. Ahí Hitler, pues. A Hitler, fíjate, ahí tenía, digamos, su aspecto en la ciencia. Estaba, estaba... Bueno, el equipo que tenía, no Hitler directamente, pero sí, el movimiento sí tenía un... Sí, pues. Obviamente lo quería más para algo bélico, ¿no? Para algo bélico, pero hubo muchos avances científicos. Causa la Segunda Guerra Mundial. Pues la proteína, la proteína fue, 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 es descendiente de análisis de, de, para ser superhumanos, ¿no? Sí, sí, o sea, los... Hitler metía mucho dinero, digamos, a la parte de investigación científica, no, cosa que no hacen muchos países, ¿no? A México. México, por ejemplo. Este, y muchos otros de aquí. O sea, que no hace Hablu. Sí, sí, este... Sí, de hecho, ahí le quitó descuento a los... a la investigación. Sí, nada más, es pinche. La letra, con tono ahí. Bueno, pues. A todo lo que nos deja. Pero sí. ¿De qué estamos hablando? La, 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 la transgénico. Sí, la transgénico, las especies transgénicas. Sí, te estaba diciendo que en el transgénico, lo que sucede, a diferencia de la selección artificial, que tarda mucho tiempo en crear una raza, una raza nueva, en el transgénico generas, no se llaman razas, de hecho, se llaman especies transgénicas, ¿no? En... ¿y en qué consiste esto? Pues es que agarras genes. Genes literalmente de otro, del ADN. Tienes que desenvolver todo el ADN de una especie. Imagínate. Agarras ese, ese, no sé, obviamente bien conocido, digamos, la estructura del ADN, ¿verdad? Sí. Esta que está así como una... Esa espiral con conexiones entre... Exactamente. Esa es el ADN, la cadena de ADN, eh, que la tenemos todos los seres vivos, ¿no? Dentro. ¿Sí sabes dónde está esa cadena? No. Adentro de cada célula tuya. Ok. O sea, se podría decir que tú estás hecho de millones de células, ¿no? Y con que agarren una, pueden clonarte. O sea, pueden hacer otro tú. O sea, entonces... En la ciencia ficción se muestra mucho esto del cabello, ¿no? Es que sí, es que esa es la ciencia ficción, pero no es la ciencia ficción, es la realidad. Pero está en ciencia ficción porque está prohibido, pues, está prohibido, pero se puede. Con un cabello tuyo... Sí, pues, en Black Mirror hay un güey que hace como que un programa en internet donde clona gente virtualmente y agarra de qué... Cabello... Cualquier cosa que pueda contarnos. Sí, pues, que tenga ADN, saliva, o sea, donde haya tu ADN, incluso si yo te agarré aquí... Ya vamos a... Ya ahí, ahí, ya... Ya todo a clonar, güey. Sí, pues, aquí en la... Lo que dejé en la mano, güey, ya hay ADN ahí. Sí. Bueno, entonces los transgénicos es mejorar una especie. Por ejemplo, yo tengo una especie de maíz. De hecho, tú miras el maíz, ese, ¿no? Que comemos, así, ah, la mazorca bien bonita, ¿no? Con los granos de derechito. Y crees que es una especie nativa, ¿no? De aquí, no. No, es una especie transgénica. Al igual que los tomates, esos que te comes son... Sí, unos tomates mamadísimos. Sí, todo es transgénico, todo es transgénico. Y dices tú, ah, es porque le echan fertilizantes. Y no, el transgénico ya viene de nacimiento porque ya fue modificado genéticamente. Pues, ya las... Es, por ejemplo, ah, me venden mil semillas de maíz de este. Y todas van a asanecer así, sin que le eche algún fertilizante o algo. Pues, es el mucho conflicto que tienen las personas que dicen, ah, transgénico. Es que le echan muchas cosas y le echan así fertilizantes. Pero no, es... Ya vienen modificados porque ya hubo ingenieros genéticos que agarraron su ADN y buscaron una piecita. De esas piecitas que tú miras ahí. Quitan y ponen de otra especie. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ficticio, ¿no? Yo tengo una mata de maíz. Una planta de maíz, digamos que la planta de maíz, digamos, mexicana de aquí. Tenía una mazorca bien grande. Sí. Taba una mazorca bien grande, pero con bien poquitos granos. Entonces, daba una mazorca bien grande con bien poquitos granos. Lo genial fuera que tuvieras una mazorca grande que tuviera llena de granos. Sí, 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 bien. Entonces, ah, pero descubres que en África existe una especie de maíz de aquellos lados. Estamos suponiendo, ¿eh? No crean que... No crean que... Sí, es ficción. Sí, pues, este... Pero supongamos que existe una... En realidad es lo que pasó, ¿no? Sí. Pero no te sé decir cuáles fueron las especies ni las... Sí. Ni las que obtuvieron. El ejemplo es lo que pasó. Sí, es lo que pasó. Entonces, esta mazorca, pues, volvamos otra vez. Tiene una mazorca muy grande, pero bien poquitos granos. Y lo que ocupa, lo que te deja el dinero y lo que deja por la comida, pues, son los granos. Entonces, por eso mucho tiempo también la bioética prohibía a los transgénicos, ¿no? Los transgénicos... En los alimentos. Sí, en los alimentos. Estaban prohibidos los transgénicos. Pero ya se tenía... Una noción. Ya se tenía noción. Porque existen estudios que dicen que a largo plazo los transgénicos son cancerígenos. Ok. Que hacen que ocurran mutaciones en nuestro cuerpo y que nuestras células cancerígenas, que el 99% de las personas ya casi tenemos, se activen, ¿verdad? Se activen. Que tú las actives. Este, hay estudios, pero esos estudios están como que muy hundidos, ¿no? Porque las empresas transgénicos tienen mucho dinero y que hacen estudios también para contradecir estos estudios. Por eso es como que un... Un dilema, pues. Pero no se sabe de ciencia cierta. Es que, fíjate, los estudios que se sabía de ciencia cierta quedaron muy apagados con los estudios que hicieron científicos. Pero cuando investigas a estos científicos, muchos de ellos están patentados por las empresas. Ok. Hay muchas ahí... No hay tanta transparencia en esos estudios. Sí, pues. Bueno, al final de cuentas, fíjate, yo lo veo así, ¿no? Depende de ti si quieres pensar que son... Al final de cuentas, aquí en México es un país que compra... Sí, al final de cuentas, lo hace. Es imposible deslindarte de no consumir algo transgénico. México comercializa con todo transgénico. Tú vas, cortas un pepino, no sé, un lo que sea, un maíz que come... Todo es transgénico, ya. Según yo, bien natural, tú poniendo tu arbolito aquí en tu casa para tener natural todo. Es transgénico, ya. Ya es transgénico porque México es uno de los países que incluso le compra semillas a Monsanto, que es la empresa más grande de transgénicos del mundo, ¿no? Y hay países, por ejemplo, Estados Unidos no le compra ya. Muchos países... Por eso, por eso. Sí, por lo que los transgénicos dan como... Dan cáncer. Sí, también en la... A pesar de que esos estudios, como te digo, están ocultos, ¿no? Sí, la circuncisión, de hecho, también en Estados Unidos es un hábito por lo mismo, porque hubo análisis, como tú decías, de que así de que... Muy dudables de que... De que podían ser riesgosos para cáncer, por alguna razón. Bueno, fíjate. Entonces, volvamos con los transgénicos. Sí. Esta es la mazorca, ¿no? Esta es la mazorca, ¿no? La mazorca grande. Entonces, descubren que hay una especie en África que da una mazorca bien chiquita. Pero llena de granos. Ok. Llenas de granos. Entonces, antes se hacía la hibridación. Sí. Hay que hibridar. A ver, eso sí. Hibridar, pero era una batalla, era una batalla hibridar. Sí. Era lento, pues, tenía que cortar y poner la otra planta y ya te salía con... Sí. Más o menos como... Como los cactus, ¿no? Sí, sí. Que hacen eso, que mochan y ponen la pita de la otra y ya después... Así hacían eso. Se le llama como... Tiene otro nombre, no lo recuerdo muy bien. Pero hacían eso, pues, ese tipo. Y era... Sí está chilo, por ejemplo, me tocó comer una... Una mandarina, creo que era, que estaba combinada con naranja. No sé qué. Y estaba grande, pero tenía sabor a mandarina y así. Pues, era una de esas, pues. Ok. Injerta se llama. El injerto. Sí, los cactus también es el injerto. Era injertada. Y este... Pero en el transgénico es más fregón. Porque es a nivel... O sea, hubo científicos, ya cuando se pudo hacer esto, se tuvo... Que agarraron ese gen. O sea, agarraron toda la cadenita. O sea, por eso me dice más algo súper sorprendente, ¿no? Sí, es como... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo tangibilizas? Es como, tío, o sea, ¿cómo le explicas esto a una persona... Pues, que nunca ha tenido un contacto tan acercado a la ciencia? Tú le estás hablando a todo este tipo de cosas. Y para ello estás hablando como de Star Wars, ¿no? Sí, man. O sea, es como que no... ¿Cómo? Eso es mentira. Ajá. Eso es mentira, sí. Es que no, está muy... Es como, tío, yo siempre he tenido ese... Esa frase y siempre la he... Me he dado cuenta que si es realidad la que dice la... La como... La realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción, ¿no? Ajá. ¿No? Hay cosas así como... Caturroña, te quedas sorprendido, ¿no? Sí. En este caso, por eso a mí la ciencia me gusta bastante, ¿no? Sí, porque... Muchísimo. A mí no... Rosa con todo lo que hasta pensamos que está mal, ¿no? Sí, de hecho, pues, yo soy biólogo, ¿no? Soy biólogo, ¿no? Me gusta, pues, la biología. Pero también me gustan otras ciencias, ¿no? ¿Quién es de...? Sí, sí, de quién. De hecho, tengo un torneo ahorita, ¿no? Un torneo ahí para los que me sigan ahí en... Un torneo. Ahí en... ¿Cómo se llama? En Instagram, ¿no? Junior López Biólogo es mi Instagram. ¿Torneo de qué? ¿De quién gana? De científicos. Tengo un torneo de científicos, este... Y hay de todas las... De todas, digamos, los campos científicos, ¿no? No más biólogos, ¿no? Bueno, fíjate, otra vez volvemos con los transgénicos. Sí. ¿Qué hacen los científicos? Los ingenieros genéticos, ¿no? Genetistas. Entonces, agarran ese ADN en una célula. Porque ya te dije dónde está el ADN, ¿verdad? Está dentro de tu célula. Agarran una célula de la plantita esta y lo desenvuelven, lo desencadenan. Imagínate, ¿no? Y hay quienes tienen, pues, muchísimos genes, ¿no? No todos los seres vivos tenemos los mismos, digamos, en un mismo número, ¿no? Hay unos que tienen más, se llama el genoma, ¿no? Agarran el genoma de esta planta y lo desenvuelven todo, ¿no? Y buscan cuál es el genoma. Imagínate, o sea, todavía me acabas aprendiendo. Sí. Buscan cuál es el dicho gen que hace que tenga muchos granos. La fruta, pues, la mazorca. Y agarran el de la otra mazorca, el del otro maíz, y buscan cuál es la que la tiene condicionado a que siempre va a tener poquitos granos. ¿Qué hacen? Agarran esto como si estuviera jugando, así, ¿no? Como un rompecabezas, ¿no? Lo agarran, quitan esta pieza y ponen la nueva pieza. Y ya cuando estas semillas de este maíz transgénico, tú lo siembres, la mazorca va a salir grande y tupidita de granos. O sea, no manches, es algo sorprendente, ¿no? Incluso por eso la bioética tiene miedo. ¿Qué tal si algún día llega a pasar en animales y después brincamos a humanos? Ajá. Se va a acabar la diversidad genética, porque toda la gente va a vivir siempre casi. Sí, de hecho hay muchas películas que hablan de eso, ¿no? No me acuerdo, no recuerdo el nombre de cuál será, pero hay una película en la que sale algo así. En la que las personas iban y escogen a su hijo por catálogo. A la madre. Por catálogo. No puede ser. Porque cuando tú, cuando se gesta el niño, le decís, ¿cómo va a querer que tenga los ojos? ¿De qué color? Así. Eh, su cabello lo va a querer, pues, lacio o rizado. Eh, oscuro, claro, ¿cómo? Y tú llenabas ahí, pues, ¿cómo querías tu hijo? Imagínate. Pero, como tenemos estándares de belleza, digamos, universales, ¿qué pasaba? Que se acababa la diversidad. Casi todos eran iguales. Y se acababa la diversidad y no había, ya cuando salía, en esa película que salía el humano, que era real, con sus deformaciones, su nariz chuequita, o sea, como somos todos, ¿no? Este, él era el querido ahora. O sea, se acabó. Porque era único. Sí, porque la belleza se acabó, ¿no? Y tú sabes que el ser único, pues, es lo que... Sí, lo que hace que destaque. Sí, lo que hace que destaque, ¿no? Este, están genial, no recuerdo cómo se llama, pero... Bueno, ahí nos dicen, alguien de ustedes debe saber. Sí, sí, ahí sí saben películas sobre eso, pues, ahí que la pongan en los comentarios, ¿no? Sí, que igual va a haber gente que va a estar escondida y acá, que no se va a dejar transgenizar. Sí, sí, y esa gente que no es transgénica, era la gente que ahora llamaba la atención, Lo que antes era feo, terminó siendo lo atractivo, ¿no? Porque todos quisieron seguir estándares de belleza universales, y llega el momento en que tú tenías un hijo y no sabías si el que estaba ya era tu hijo o el que estaba acá, pues. Imagínate para poder decidir acá, no, pues, ¿cómo? O sea, ¿por qué decidiría yo cómo quiero algo si es su vida, sabes? Oye, sí, fíjate qué bueno que eso tiene poco que salió, ¿no? Porque si hubiera sido en los años 40, Hitler ya se hubiera aventado esa. No, no mames, sí, sí. Hubiera hecho un ejército de puros hombres perfectos, ¿no? Hubiera hecho los vengadores ahí en Alemania. O sea, puros hombres perfectos, se da cuenta, ¿no? De hecho, lo estaba haciendo, pero con selección artificial, ¿no? Por si no sabías, de hecho, en uno de sus ejércitos, Hitler tenía unos, digamos, unas especificaciones, ¿no? Le daba mucho el valor a las personas que cumplían con ciertos genes, ¿no? Con ciertas características genéticas, ¿no? Que fueran altos, que fueran bien parecidos, ¿no? Sí. Blancos. Blanquísimos. Rubios. Todos los alemanes. Sí, ojos azules, fuertes. Porque él tenía un ejército, no me acuerdo cómo se llama, creo que eran los de la SS, o era su ejército acá, VIP, pues. Y ahí, para poder entrar, tú tenías que tener ciertas, digamos, medidas, ¿no? Así como las que les piden, por ejemplo, a las... A los de la marina. Sí, a los de la marina, o por ejemplo, a las mujeres en las que andan en los aviones, ¿no? Que tienen que cumplir ciertos rasgos genéticos. Hitler tenía un, así, pues, digamos que era su ejército VIP, pues. Y, y quieras o no, hacía como una selección artificial, porque afectaba a la población, tanto de que las, las mujeres querían agarrar solamente a hombres como esos. Ajá. Y los hijos nacían con genes esos, pues. Estaba haciendo una selección, estaba una selección artificial en humanos, que es lo más racista que pueda, que pueda haber, ¿no? Sí, dentro de su propio país. Sí, dentro de su propio país. Por eso, fíjate, un meme. Cuando fue la goleada que le metieron en Brasil, por fin, dice, mis, mis no sé qué, dieron frutos. Estaba Hitler, así, en la imagen, pues. Así, porque, y se hicieron pedazos, ¿no? Pedazo a los brasileños en Brasil. ¿Cuándo que va? 7-1, ¿no? 7-0. 7-0 fue, no manches. 7-0, o sea, había brasileños llorando, ¿no? Sí, sí, sí. En el público. Y, ¿por qué? Mira, son los alemanes. Es más, cuando juegan México contra Alemania, apenas andan. Sí, son unas torres. O sea, unas torres, resistencia. O sea, resistencia que tienen, agilidad. O sea, ese es el resultado de los... Porque Hitler, a todo el que no... Llegó un momento en que Hitler ya quedó bien trastornado. Cuando empezó con los holocaustos. De que todo el que no cumpliera con esas características genéticas. Boom, al horno. Así de feo, ¿no? Así de feo. Sin darse cuenta, él estaba haciendo selección artificial en humanos, ¿no? O sea, qué cosas, ¿no? Sí. O sea, es que, de hecho, si quieres ser una raza perfecta, pues bien sencillo. Nomás, escoge qué genes quieres y dejas que las personas con estos genes se vayan reproduciendo. Y las que no, pues lo que hacía Hitler las iba quitando. Y lo transgénico ahorita ya estuviera bien en... No, el transgénico es de un día para otro, pues. Sí, o sea, por eso dices que si Hitler estuviera ahorita... Hubiera ganado a ser transgénicos. No mames. Humanos transgénicos con sus genes que siempre había deseado. Y en vez de tardar todo el tiempo, que tarda la selección artificial, se va a ser más rápido, pues.